¿Cuántos centros de robo a promedios y a casos de violencia? Bueno, lo que queremos precisar es que anteriormente la modalidad de robo, el robo a vehículo, era el tema importante en términos de la delidad de impuestos ya propiamente, pero ha aumentado en un 40%. Tenemos que ver más que la incidencia, nosotros somos persecutores de delitos. Lo que trabajamos nosotros es, precisamente la pregunta que me hace desde el momento, la desarticulación de las bandas, pero evidentemente ahorita es el delito en el fuero común y en todos los esquemas que está la alfa. ¿Cuántas personas son buscadas? ¿Cuántos delincuentes están siendo buscados? Bueno, ahorita es una estrategia focalizar, evidentemente aquellos que de alguna manera estén, digamos, en zonas, en áreas específicas como en esta zona concretamente y en robo, sobre todo a comercio, estamos buscando ahorita focalizados 40 personas. ¿Son personas que trabajan de manera independiente? ¿Es producto de la crisis económica que estamos viviendo? ¿O hay la vinculación, han detectado la vinculación del crimen organizado? ¿Qué opera de esta forma? En este momento lo que estamos detectando es personas que están aisladas, no descansamos que haya el incursor organizado, pero no es el común, la mayoría son evidentemente mucho del impacto de la crisis económica y también por otros esquemas de grupos tradicionales que han robado y que la caución, la libertad más caución, más confianza, salen y de alguna manera están constantemente reciclándose este tipo de delincuentes. Gerardo, ¿este acto, cómo aparta el plan de investigación que se va a hacer en el acto? Así es, parte del seguimiento de este esfuerzo, estamos ahora trabajando con OXO, con quien ha habido una actividad no solamente desde la parte preventiva, sino también en el trabajo conjunto de las investigaciones y seguimos con otros giros comerciales que estaremos dando a conocer a la comunidad en breve para el seguimiento de lo mismo. ¿Este 40% de números cuánto representa el procurador y en qué tiempo se incrementó este representante? Bueno, sí estamos hablando probablemente a partir del 2010 en enero y evidentemente a partir de la lógica, como decía hace un momento, era robo a comercio y el robo con violencia el que ha venido aumentando, por eso estamos atacándolo directamente.